Un momento crítico fue lo de la masacre del 2005, porque la Comunidad de Paz venía con un proceso de resistencia permanente a través, esto es muy importante anotarlo, a través de mecanismos de la no violencia, a través de prácticas cotidianas de la no violencia. Creo que la masacre del 2005 bajó mucho la moral de la comunidad y de los internacionales, porque fue absurda. Luis Eduardo venía hablando con el vicepresidente Santos, o sea, es que en cualquier contexto esto es cruel, porque venía hablando con el presidente sobre la reubicación, sobre la ubicación del puesto de policía. Le dijeron que en diciembre le darían respuesta, y la respuesta fue la masacre del 21 de febrero junto a su familia. Esa fue la respuesta del Estado frente a la solicitud de Luis Eduardo Guerra. Primero. Segundo, elementos positivos que ha estado emprendiendo la comunidad. A mí me sorprendió, porque yo nunca había estado en la Comunidad de Paz. Yo vivo fuera y nunca había estado. Y ahora, haciendo el recorrido, encuentro una comunidad con un centro agrícola que me sorprendió. Con una claridad conceptual, frente a su presente y su futuro, de soberanía alimentaria, que es fundamental. Porque en muchos momentos esta comunidad estuvo bloqueada por los militares de tener abastecimiento de alimentos. Vivieron muchos momentos donde no entraban alimentos a San Josecito o a la zona, y optaron por la soberanía alimentaria. Y entonces, claro, todos sus proyectos, sus grupos de trabajo, su organización interna, el trabajo que están haciendo con los niños, de tener una educación alternativa con principios de paz. Y, pues, creo que Carla en este momento puede dar... No tengo nada de... Y otro elemento fundamental del proceso que está emprendiendo la Comunidad de Paz es su visibilización a nivel internacional. Y debo subrayar que la Comunidad de Paz, esto lo subrayo bastante, sobre todo teniendo en cuenta la estigmatización que tiene la comunidad de hacer parte o de apoyar elementos de la guerrilla. La Comunidad de Paz, a partir de acciones no violentas, ha resistido 15 años. Su claridad política de no caerle en el juego a los violentos. Esto es fundamental en el proceso de la Comunidad de Paz. Un avance, las comunidades están acercando, ¿no? Ah, otra... Sí, otro elemento importante es que, además, la Comunidad de Paz no se ha quedado en su entorno cerrada, sino que ya otras comunidades, como por ejemplo la de la vereda de Alto Joaquín, en Tierra Alta, Córdoba, ya están entrando a ser parte de la Comunidad de Paz. En esta celebración que estuvimos, de los 15 años, había campesinos que caminaron, ¿cuántas horas nos dijeron? ¿20 horas? Sí, dos días. Dos días, ¿no? Que venían caminando desde Alto Joaquín, de Tierra Alta, se pararon en mulatos, y de mulatos pasaron a la Unión para la celebración de la Comunidad. Entonces, el proyecto de vida que está generando la Comunidad ya se está ampliando a otras comunidades, porque están viendo que el declararse como zona de paz, zona donde los actores violentos no pueden entrar, es un mecanismo también de protección. Y también campesinos, vecinos de la comunidad, ven en la comunidad como un elemento de protección. De hecho, en la esperanza, en la esperanza, han dicho que no se… Exacto, han dicho, con respecto a los últimos combates que ha habido, y bombardeamientos, porque hay también bombardeos, muchos campesinos que no son de la Comunidad de Paz, acuden a los miembros de la Comunidad de Paz y dicen, nosotros no nos desplazamos porque ustedes están aquí. O sea que hay bastantes avances.